Hola amores, hoy quería compartir con vosotros una receta que llevaba mucho tiempo con ganas de hacerla es solomillo de cerdo al estilo huelito, no con hojaldre esta receta se suele hacer con ternera, pero bueno a mi me gusta más el cerdo la ternera no me termina de convencer, así que lo he hecho con solomillo de cerdo espero que os guste, es la primera vez que lo hago y bueno, si yo puedo, pues es que podéis cualquiera así que espero que lo explique de una manera fácil, que lo veáis sencillo y os animéis a hacerlo porque es que tiene una cinta riquísima y está súper rico así que ahí vamos con la receta pues empezamos, lo primero que he hecho con mi solomillo como tenía un poquito de grasa pues se la he quitado con un cuchillito, después salpimentaremos al gusto en una sartén con el aceite bien caliente vamos a marcar por todos los lados bien nuestro solomillo lo que queremos con esto es sellarlo para que no pierda sus jugos cuando ya lo tengas marcadito, lo sacas de la sartén y lo vamos a reservar en un platito para que se atempere porque si lo ponemos recién sacado de la sartén en el hojaldre, como el hojaldre es delicado, se nos puede estropear un poquito así que mejor que se enfríe, retira el sartén del fuego y apaga la placa con el hojaldre bien extendido vamos a poner encima el relleno yo he elegido jamón serrano que como veis lo tengo súper finísimo porque siempre lo pido prácticamente transparente me gusta así, pero bueno, como vosotros queráis bueno, pues lo voy a rellenar con jamón serrano y queso pero si queréis tenéis mil opciones y versiones que podéis utilizar podéis untar si queréis con mostaza el solomillo y el hojaldre antes de poner el relleno o también con paté, pero bueno, yo lo voy a hacer así le colocamos como habéis visto el jamón serrano y el queso bien colocadito para que quede repartido y luego todos los trozos tengan su porción bueno, ahora sí vamos a colocar el solomillo encima de nuestro hojaldre lo colocamos justo en medio y lo voy a cubrir también con unas lonchas de jamón serrano y queso si queréis en este paso podéis untar el solomillo con paté antes de cubrirlo o con mostaza como os he dicho pero yo lo voy a hacer así y está buenísimo he puesto dos lonchitas de jamón serrano y otras dos de queso por encima y así podéis ver como queda todo bien cubiertito esto ya tiene buena pinta ahora lo que queda es enrollar el solomillo vamos a enrollarlo bien bien pretito para que no se salga nada, con cuidado así como si fuera un paquetito y lo doblaremos los lados como si fuera un regalo doblamos las esquinitas bien y yo lo que hago es que con un tenedor como si fueran empanadillas pues lo marco bien para que quede bien cerradito en el otro lado exactamente igual lo doblamos como un regalito y luego con el tenedor lo apretamos para que quede bien sellado vamos a darle la vuelta para que la parte del doblez quede por debajo y no se vea y por aquí por arriba también le pongo con el tenedor las marquitas así queda más cuqui y más bonito ahora lo que estoy haciendo son unas rayitas de decoración algunos cuadraditos vosotros podéis hacer lo que queráis y también luego lo pincharé muy poquito para que no se hinche mucho el hojaldre bueno pues con un huevo batido lo vamos a pintar bien yo he utilizado el huevo entero pero si queréis podéis usar solamente la yema y la clara usarla para un postre pero bueno yo con el huevito entero así de doradito me ha quedado y luego después del horno ya veréis como quedará más dorado y más bonito y ya está listo para meter al horno que lo habremos precalentado antes 180 grados y bueno depende de como te guste hecha la carne lo dejarás más o menos de 20 a media horita y voilà después de media horita porque a mí me gusta la carne muy hecha así es como me ha quedado el solomillo ya veis que pinta tiene ha quedado doradito y bueno como la voz la he grabado después de probarlo os puedo decir que estaba súper rico ahora os pondré al final del vídeo del todo pues una imagen de como queda abierto para que veáis como ha quedado el grado de cocción con media horita pero ya os he dicho que si os gusta menos hecho pues lo dejáis menos eso ya como prefiráis luego ya la guarnición pues también a vuestro gusto ya está nuestro solomillo pues está terminado pues está terminado nuestro solomillo wellington o solomillo de cerdo con hojaldre la verdad es que huele fenomenal cuando lo pruebe pues os pondré en la descripción del vídeo si está bueno o no voy a estar sincera y bueno simplemente deciros que yo lo he dejado a media hora porque a mí me gusta la carne muy hecha ya sé que hay que comerla al punto y todo eso pero bueno a mí eso de abrirlo que sea una agüita o que sea de rosita me gusta pero bueno para gustos están los colores y los sabores así que si lo queréis menos hecho 20 minutos 25 depende de como os guste esto que veis aquí que se ve más tostadito es que lo he pinchado antes para que no se hinchara mucho el hojaldre entonces un poquito de queso pues me ha debido de escurrir por ahí pero bueno no pasa nada y nada os dejo la receta porque yo tenía muchísimas ganas de hacerla creo que tiene que estar súper rico hay muchas opciones hay muchas versiones hay gente que lo rellena también pues con paté que también tiene que estar muy rico o con un refritito de cebolla y champiñones eso ya como os guste experimentar probar y bueno de acompañamiento yo lo que voy a hacer es unos champiñoncitos en la sartén refrititos o unas patatas fritas no sé lo que se apetezca más la cosa era enseñaros un poquito cómo se hace este solomillo espero que os haya entretenido que os animéis a hacerlo que salga súper 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 rico la verdad es que huele fenomenal estoy deseando comerlo y bueno pues buen provecho y nos vemos en el próximo vídeo si te gusta comparte por favor pulgares para arriba que me ayudáis un montón si hacéis eso y nos vemos prontito un besazo muy fuerte chao amores pues aquí os lo muestro con el corte hecho para que veáis cómo queda con media horita el punto de la carne y aquí bueno pues está con la guarnición que le puse ya como veis no pasamos hambre la verdad es que fue un éxito total os animo a que lo hagáis que lo disfrutéis que lo compartáis y que os aproveche un besazo muy fuerte ¡Muaca!